hola qué tal de nuevo estoy aquí con ustedes frente a cámara grabando haciendo lo que más me gusta y la verdad es que ya voy a continuar haciendo estos vídeos porque la verdad tenía muy descuidado este canal muchos de ustedes permanecen aquí siguen siendo fieles y otros se fueron bajaron muchísimo pero no pasa nada vamos a continuar la verdad es que esto es lo que me gusta hacer y no lo voy a dejar voy a seguir haciendo contenido voy a seguir haciendo vídeos y pues nada no quiero hablar y hablar y hablar como pueden ver el título de este vídeo es quien responde creo que ya tenía un vídeo que me responde entonces te va a ser que ni responde 2.0 y bueno primero que nada las tengo notadas en mi libreta porque como saben estoy grabando con mi teléfono entonces se me hace un poco complicado estar pausándolo y viendo las preguntas entonces bueno yo las voy a leer pero igual van a aparecer de este lado y quizá las personas que me pusieron preguntas en estos vídeos sabrán que escogí preguntas que tienen casi como un mes se los juro porque pongo mis historias de que me hagan preguntas para youtube y obviamente no las contesto porque van para responderlas aquí entonces como no había grabado el vídeo tengo un mes queriendo y darme bueno queriendo darme el tiempo para grabarles vídeo entonces para que vean que no se me olvidan y no pasé de largo las preguntas que me hicieron hace tiempo porque van dos veces que pongo que me hagan preguntas para youtube que pase como un mes y hace como dos semanas entonces tomé de ambas de ambos días y bueno hay preguntas que si son este que quieren saber sobre mí y hay otras que son medios random chistosillas voy a responder darle un poco de humor a este vídeo porque no no todo es seriedad y bueno ok vamos a empezar con la pregunta número uno que la verdad esta es mi pregunta favorita que me hicieron no sé cuando la vi y me dio un poco de nostalgia y se me hizo bonito se me hizo lindo se me hizo chido entonces dice que sentiste cuando entraste a la normal y te reconocieron por ver tus vídeos de youtube bueno bueno pues la verdad no sé hasta siento bonito nomás de leerlo ahorita es bonito pero al principio se los juro que me dio mucha vergüenza ese momento pero me acuerdo mucho de una persona una chica en la escuela iba conmigo en el salón digo iba porque pues ya no estoy estudiando en la normal me salí aquí hay una pregunta respondiendo así que después les doy contexto pero bueno me acuerdo que esa muchacha la primera semana me saludaba pero así como con mucha pena y pues yo no sabía si era por mi cara que me veo media sangrona a veces que soy muy gestosa de si a lo mejor me quiere hablar o a lo mejor este le da miedo verme la cara porque todo mundo dice que tengo cara de enojona que no es así bueno si soy enojona pero no soy mala persona entonces me acuerdo que se arrima así como no queriendo y me dice yo a ti te conozco pero así o sea no se me va a olvidar me dice yo a ti te conozco y yo no creo no me acuerdo de ti digo no creo digo a ver recuérdame y luego me dice no yo te conozco porque haces videos en youtube yo veo este tus videos con tu bebé y en ese momento fue como trágame tierra porque pues yo ya había como que renunciado a los videos porque a mi me daba pena hacer videos antes entonces era como de no 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 soy yo no soy yo pero la verdad si fue bonito fue penoso porque todos escucharon y fue como de que se enteraron que hacía videos pero fue muy bonito la verdad fue muy bonito porque dije wow bueno siguiente pregunta este ah como sobrevivir a los terribles dos bueno primero que nada estás un poquito desactualizado mi bebé ya tiene los terribles tres que para mí siendo honesta mi bebé siempre o sea él tuvo todos los terribles eh terrible un año terrible dos años terrible tres años la verdad le da la punzada cada que va a cumplir años o que ya los cumplió pero si mi bebé es un bebé muy ocurrente como todos los bebés muy vago muy interactivo mi bebé quiere descubrir hacer todo entonces ay no hoy te trae el brete de los superhéroes y se sube a los sillones y brinca según él teniendo poderes que vuela esos sí son terribles porque aparte de terribles dan susto dan susto no sé qué fue más difícil la verdad si de recién nacido o esta etapa en la que ya experimentan y quieren hacer lo que ven pero bueno son esponja y todo absorben pero pues cómo sobrevivir ni yo sé cómo es que sobrevivido a tantos terribles tantas etapas de mi bebé pero aquí seguimos bueno la otra no es una pregunta pero me pareció un tanto chistosa pensar en esa situación que me ponen que claro esto lo puso mi mejor amigo tenía que salir con sus ocurrencias y él me pregunta lo siguiente ¿qué harías si se te acaba el rollo y estás en baño ajeno y tengo diarrea? pues no sé no pues la verdad aunque esté en baño ajeno no a tu manera has pegado al grito que me pasaran papel o sea ¿con qué me limpio? ¿con qué me limpio? obviamente yo no voy a sacar la típica respuesta que con el salsetín porque no pero pues ni modo este creo que es menos penoso pedir un rollo a que salgas oliendo horrible porque te limpiaste con no sé qué y no te limpiaste bien creo que es fácil de responder bueno eso yo haría la siguiente pregunta ¿es difícil estudiar para maestra de secundaria? dame tu opinión porfa esta respuesta está buena la verdad no es difícil siempre y cuando te guste la carrera porque en mi opinión se me hizo muy difícil pero porque fue algo que no me gustó estudiar por algo me salí por algo ya no estoy ahí no me gustó aparte de que no tengo la paciencia como para no paciencia más bien la paciencia si la tengo lo que no tenía era como el don de aguantar adolescentes de secundaria imagínense están en la etapa de la punzada si se me hizo difícil en mi opinión si me hizo difícil pero si yo te puedo dar una opinión a ti que es lo que me estás pidiendo estudia algo que te gusta porque si tú me pides la opinión de que si es difícil estudiar para maestra de secundaria pues para mí lo fue porque no me gustó lo hice como con la típica frase de por no dejar de estudiar pero no lo hagan por ese por ese punto porque lo van a hacer sin la pasión sin el gusto la emoción de estudiar porque vienen las prácticas que es lo pesado que es donde te enfrentas a tu verdadero futuro como docente y las prácticas la verdad te ayudan mucho para que tú veas qué es lo que quieres yo me salí en tercer semestre no sé en tercero creo que fue tercero o segundo no no sé ya ni me acuerdo el punto es que me salí en noviembre pero se los juro oigan que yo ya iba todo el mes de noviembre fui a fuerzas o sea a fuerzas nadie me obligaba pero quería seguir intentando pues para ir pero la verdad es que ya no pude mis últimas prácticas las hice sin emoción sin gusto sin la pasión de no sé de ser docente de secundaria no es lo mío estudien algo que les guste porque se van a terminar saliendo y arrepintiendo como yo que bueno yo hice trámites y voy a hacer examen este 20 de mayo para maestra de educación de educación para maestra de preescolar que es lo que sí quiero y lo que siempre he querido entonces pues nada changuitos y estudiar mucho que si me preguntan no he estudiado pero changuitos la otra pregunta se me hizo muy chistosa la voy a responder porque oigan si tuve como 3 preguntas 4 preguntas con esta que escogí relacionadas con lo mismo y no solamente me lo preguntan como en mis redes sino que también me lo preguntan cuando voy con amigos con familiares etc pero me preguntan ¿cuánto tiene que terminaste con tu novio? ah caray eso sí me interesa díganmelo ustedes ya me están terminando con mi novio jamás he terminado con mi novio jamás como por ¿qué me preguntan eso? quizá porque no subo fotos porque no lo menciono porque no sé pero bueno no he terminado con mi novio esa es la respuesta seguimos juntos en julio ya vamos para 6 años de novios la otra pregunta es ¿cuántos? éste me lo hicieron en un live que hice en tiktok por lo que nomás escribí las preguntas que me iban haciendo pero no sé por qué jamás se me ocurrió tomarle captura aparte que sentí que se iba a ver feo si las cortaba y las ponía o sea se iba a ver raro entonces las escribí pero me preguntan ¿cuántos tatuajes tengo? la respuesta es de que tengo 4 tengo 4 tatuajes y me preguntan que ¿cómo son mis tatuajes? bueno este tengo el nombre de mi bebé dice Damián tengo ese tatuaje que es de amor propio que la verdad este es mi tatuaje favorito lo amo me da fuerzas me siento mal me gana la depre me gana no sé el momento de bajoneo de de lo que te pasa a veces ¿no? entonces lo veo y me da como fuerza me abrazo y digo si puedo 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 es obviamente una silueta abrazándose a sí misma dándose amor propio y son unas flores y unas mariposas que de hecho si encuentro la foto se lo pongo así para no estar así toda torcida se las pongo por aquí pero tiene unas mariposas y unas flores que este diseño yo lo hice la silueta yo sé que ya estaba pero yo lo hice yo lo armé yo lo junté como rompecabezas por así decirlo tomé que las mariposas de un lado la silueta de otro lado las flores de otro lado entonces pues las flores para mí significan mucho que empiezan con su capullito empiezan se abren y ya florecen hermosas preciosas entonces creo que no hay más explicación tal cual lo dice vas de un poco un poco pero siempre vas a florecer siempre vas a brillar y las mariposas de hecho significan lo mismo no sé para mí las mariposas tienen mucho significado este tengo otro que es en el tobillo me lo hice con mis mejores amigos pero también me gusta mucho porque ya les comenté las mariposas tienen un significado entonces dije es de mejores amigos me agrada me gusta y es una mariposa o sea me gusta y el otro es con mi novio con el que ya terminé dicen ustedes con mi novio también y bueno la siguiente pregunta es se me entumió mi pie bueno me preguntan qué team soy si team kenia o team kimberly lo y la verdad es que soy team de los dos y pues la siguiente pregunta es qué hago en estos momentos o sea qué me dedico en estos momentos ese es otro de tiktok y la verdad es que ahorita estoy preparándome para estudiar en el examen saque un aprobado si vas a estudiar para maestra de preescolar eso hago trabajo uno que otro día entre semana y los fines de semana me dedico a cuidar mi casa a hacer cosas de ama de casa y ya eso es lo que hago actualmente otra pregunta que me hicieron mucho qué planes tengo a futuro cómo me veo en un futuro y qué le diría a mi yo de hace cinco años así dice la verdad es de que cómo me veo pues me veo trabajando duro como lo he estado haciendo no sé trabajando duro logrando las metas logrando las metas que quiero en en este en este año perdón quiero lograrlo me veo cumpliendo esas metas que me estoy proponiendo para poderlas cumplir que quizá más adelante se las platico pero me veo así me veo siendo una manicurista también exitosa la verdad me veo haciendo muchas cosas y espero cumplirlas y no quedar en el me veo y no en el ya me vi cómo se siente y o sea sí me entiende y qué le diría a mi yo de cinco años atrás dice cinco ocho años atrás solo pensarlo me da me hace un nodo en la garganta creo que que he crecido soy bien chillona últimamente no sé por qué pero creo que he crecido mentalmente emocionalmente en muchos aspectos y creo que he madurado de hace cinco años y yo le diría a la Jenny de hace cinco ocho años que yo le diría algo yo de tres años atrás que es si vas a lograrlo no te estreses pasamos por rachas a veces muy malas pero la vida nos pone pruebas para ver qué tan fregones somos para salir de todo de todos los tropiezos de todos los hoyos de todas las caídas la vida nos pone muchas pruebas para ver qué tan fuerte y qué tan inteligentes somos al salir de eso y yo le digo que no se estrese que las cosas se logran poco a poquito que trabajando duro es difícil pero trabajando duro se logra se logra y que no se angustie las cosas muchas cosas pasan por algo pero como lo dicen por algo están pasando sea bueno o malo por algo eso es lo que yo le diría a mi yo de tres años quizá no fue lo que me dijeron cinco o ocho años pero para mí la vida tuvo un giro un gran giro hace tres años atrás con mi embarazo mis cambios totalmente de empezar de cero entonces para mí eso tres años atrás está muy muerto en fin ya son las únicas preguntas y comentarios que voy a responder la verdad estuvieron muy buenos la verdad les agradezco por participar en mis dinámicas de contestarme mis preguntas de estar siempre aquí de no irse de ser siempre fieles los quiero demasiado gracias por siempre estar conmigo y por siempre estar pendientes de mis videos y la verdad siento muy bonito cuando me dicen que ya subo videos que extrañan entretenerse en las tardes y ver no sé contenido que subo o últimamente que les digo no también no voy a subir videos pero voy a transmitir en live en en tiktok entonces súper padrísimo platicar y que me digan o que pongan ahí que me extrañan haciendo videos que tengo muy poquitos seguidores pero para mí con eso me gusta porque con muchos de ustedes si interactúo no es como que son vistas y personas fantasmas que ya nunca que nomás se quedaron y ya no me ven pues no sé si me voy a entender y pues bueno eso fue todo por el video de hoy voy a estar subiendo más adelante y pues no se olviden seguirme a todas mis redes sociales y sobre todo en tiktok que les comento que estoy muy activa muy activa subiendo videos y transmitiendo platicando entonces vayan a seguirme a mis redes los quiero demasiado y estén pendiente ya mi canal que ahora sí ya agarrense porque ya voy a subir contenido de nuevo cuídense mucho y nos vemos en un próximo en un próximo video y pues bye ay esa mosca de veras no creo que me deje grabar que calor me pidieron retos también de que baile que baile canciones obviamente verdad pero hay retos después no sé por qué cuando me pusieron que baile una canción no sé por qué me vino a la mente el baile el pasito del marciano lo iba a hacer pero la verdad sí me iba a venir a la mente eso ese baile ese pasito ese pasito del marciano y me iba a dar mucha risa pero bueno no lo voy a hacer chao no lo voy a hacer no lo voy a hacer